Vivo sobre un hilo de cristal achantado por temor a la rotura una sombra sobre mí entre índice y pulga sostiene el péndulo que martiriza mi siena entre las sombras se ceba en mí miedo y dolor y con la cabeza entre las piernas busco una solución Sola hay una Sola hay una Sola hay una Acción Acción hasta el parálisis que provoca mi temor más temo tanto al movimiento como a mi propio dolor así el círculo se cierra y en el centro quedo yo en el centro quedo yo Tras de mí risas negras de sombra risas gérdidas que de hielo rodean mi corazón mi corazón ¡Gracias! 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 Vivo sobre un hilo de cristal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.